Música Nuevamente los vecinos del sector Lavara, comuna de Portomón, se tomaron la ruta que une a la capital regional con el populoso sector de Alerce, causando un taco de varios kilómetros de extensión y manteniendo la vía bloqueada durante cuatro horas y media. El motivo, el mal estado de los caminos del sector por el constante paso de camiones con áridos. Música Dos trabajadores resultaron gravemente heridos en Quellón cuando el chofer de un minibus en presunto estado de ebriedad colisionó por detrás al vehículo recolector de basura en que se desplazaban. Producto del impacto, uno de los hombres resultó con una de sus piernas amputadas, en tanto que este lunes, durante la audiencia en tribunales, se determinó que el conductor quede con arresto domiciliario nocturno y suspensión de su licencia mientras se desarrolla la investigación. Música Un hombre de 35 años, identificado como Samuel San Martín Saez, cayó este domingo desde su cabalgadura a las aguas del río Erespolón en la provincia de Palena, mientras intentaba abadiar el caudaloso afluente, cuyo caudal había aumentado producto de las intensas lluvias. Hora más tarde, su cuerpo fue encontrado a un kilómetro río abajo. Música Que pasará a tener cuatro pistas de circulación. Música